Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. No te detengas cuando estés cansado. Detente cuando hayas terminado. Todo el mundo fracasa alguna vez y no se supone que la vida sea siempre justa y mucho menos que ceda a todos tus caprichos. Debes reconocer lo que vas a hacer, destacar lo que no te gusta de ello y dedicar tiempo a visualizar todos y cada uno de los obstáculos que puedas. El moleto a la victoria a menudo depende de sacar lo mejor de ti cuando te sientas de lo peor. Soltado, el día de hoy quiero mostrarte la clase de un arma de fuego letal, sumamente eficiente, pero es un arma que ha quedado en el olvido. Ya nadie lo usa, pero hoy verá la luz y junto a eso destrozar escuadrones enemigos. Hablo de la HBRA-3. Un fusil de asalto que estuvo en el meta en varias temporadas, pero al pasar de los tiempos muchos se olvidaron de su existencia. Pero a pesar de eso, me he percatado que el arma aún cuenta con muy buena potencia. Veamos crack. Como podemos ver, el arma no está tan mal. Su cadencia es un poco más alta que la de la M4, lo cual eso ayuda mucho. Su daño es aceptable. Con un disparo a la cabeza puedes quitar hasta 33 de vida a un oponente, 31 en el pecho y 26 en la cadera. Lo que sí es algo difícil de controlar es su retroceso, ya que el arma no es muy estable. Al parecer son dos escuadrones enfrentándose, por lo tanto no saben de mi presencia. Soy un elemento sorpresa ahora. Nadie sabe por dónde atacaré. Lanzaré una granada por acá para intimidar a los enemigos. Al final que se esté acercando, porque mientras me ocupe con el oponente que está adelante, posiblemente me lleguen por la espalda. Baja confirmada. Para reanimar a un compañero nunca hay que bajar la guardia. Allí es donde debes mantenerte más atento. Por ninguna razón debes distraerte con lo que estés haciendo. ¿Qué pasa? Rayos Era un escuadrón completo No sé con qué arma me está disparando Pero sus balas son muy precisas Pero por más que resistan Morirán de todas formas Tiene mucha precisión No puedo confiarme demasiado Airdrop incoming Este si es inteligente, atacarlo allí no lograré nada, se está cubriendo con el humo, pero debe tener un punto débil. Listo, pensó que iba a curarme, se equivocó, mas nunca bajé la guardia y terminó muerto. Escuché disparos antes de acercarme y provenían de esa montaña. Posiblemente un escuadrón esté reunido allí. Debo acercarme sigilosamente, que mi movimiento no sea anticipado, para tomar más ventaja. La mejor posición será en esa roca, desde allí podré obtener una mejor visión sobre el campo. ¿Saben dónde estoy? Si bajo para atacar a uno, todos vendrían contra mí al mismo tiempo. Uno de ellos no se está moviendo, posiblemente esté planeando una trampa. Te dejaré esta clase para que la pruebes crack, y me cuentas si te funciona o no. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.